Oye mi nena ven Porque en tu casa ya no me dejan entrar Y en todo el día no te puedo besar Y sé que a tus hermanos a todos les caigo mal Pero si tú me quieres te tendrán que aguantar Por eso ven mi nena ven, ven muy junto a mí Ven a bailar esa linda cumbia Por eso ven mi nena ven, ven muy junto a mí Ven a bailar esa linda cumbia No, 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 no Dicen que a tus hermanos a todos les caigo mal Pero si tú me quieres te tendrán que aguantar Por eso ven mi nena ven, ven muy junto a mí Ven a bailar esa linda cumbia Por eso ven mi nena ven, ven muy junto a mí Ven a bailar esa linda cumbia Esa linda cumbia Esa linda cumbia